Eres el campeón, una vez más, y todos juntos la vuelta va a parar. El limpio, el maricón, se nos culiaron en Argentina. Y si no sale campeón, la galería está vacía. Yo soy de abajo, señor, hay esta orgullada con la alegría. Y si no salimos campeón, el sentimiento no se termina. El ilusión, con regalente, sigo esperando esa suerte de campeón. Una vez más, y todos juntos la vuelta va a parar. El limpio, el maricón, se nos culiaron en Argentina. Y si no sale campeón, la galería está vacía. Yo soy de abajo, señor, hay esta orgullada con la alegría. Y si no salimos campeón, el sentimiento no se termina. ¡Que separen los azules! ¡Que separen los azules! ¡Que separen los azules! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, los bajos! ¡Se insiste! ¡Se insiste! ¡Vené! ¡Uyense a los diez! ¡Pierre! 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 ¡